Música Música Pato, ya está bailando mi hermana Música Vámonos entonces, a ver el Zapucari Música 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 ¡Gracias! 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 La verdadera que canta todo sangrado Persigue tu recuerdo por donde vayas Y en las ambas carpenas te lloran al mar Y en las ambas carpenas saltitas me lloran al mar Andando solo y lejos tierra de Güemes Lágrimas de nostalgia brotan a veces Lágrimas de nostalgia saltitas brotan a veces Júranos pa' que acepto cuando me acuerdo de saltar Por eso que me cae, nunca me parla Soñando carnavales saltitas se duerme mi alma Desde la cruz del cerro ya se adivina Ven por tus calles corren, canto y poesía Ven por tus calles corren, saltitas, canto y poesía Llego tu nombre y suena, churorra, zamba Como pareces yendo a saltitas de Cacharpaya Como pareces yendo a saltitas de Cacharpaya Pura nostalgia Pura nostalgia tengo cuando me acuerdo de saltar Por eso que me cae, nunca me parla Soñando carnavales saltitas se duerme mi alma Pero antes de irnos quiero presentar a los que me acompañan acá Quiero pedirle un fuerte aplauso, por favor En las teclas, Hernán Medina, el capitán Sarmiento Loquita Goberti en el bajo En la pércuta, Giuliano Cremaci Mirá para el público Y en la otra viola está... Que linda, cara, que linda Bautista Columiesi, fuerte el aplauso para Bauti Bueno, vamos a hacer una samba Bien conocida Es del señor Don Horacio Guaraní Así que todas la sabemos La podemos cantar Creo que está Nacho por ahí Nacho cantada también ahí Bueno, hacemos una zambita Y hacemos una especie de carnavalito Y eso para irnos bien arriba Hasta el próximo Caguané Quiero agradecer al Intendente A la Casa de la Cultura A Romina, a Jorge Muchísimas gracias por todo A todos los que hacen Esta fiesta posible A los artesanos Allá que están en las carpas Fuerte el aplauso para ellos La fiesta para ellos Un gran aplauso para el sonido Disponiendo Están los muchachos Espectacular Muchísimas gracias Dani Mandri en las luces Muchísimas gracias Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Ahora sí Bueno Vamos a la zambita Después la grabamos Con los carnavalitos vainos Y que sea lo que Dios quiere Disculpe Vamonos La zamba que estoy cantando Tiene un dolor en el alma Porque dicen que se ha muerto El llanto de la virala Porque dicen que se ha muerto El llanto de la virala La vidal la santiagueña La vidalita rotana Campeana la virgen, ambas del trozo hermanas La virgen de las tres, pero en las ambas hermanas Y la virgen de las muertes, ¿qué voy a hacer con mi caja? Soy el par de chilera y el par de chesiana por caja Soy el par de chilera y el par de chesiana por caja No ha dicho para el amor, la vida la santiagueña Campeana la virgen de las tres, pero en las ambas hermanas Campeana la virgen de las tres, pero en las ambas hermanas Chilera y el parche se haga volvaca. Se ha de esconder la chilera y el parche se haga volvaca. Arriba el sol y la luna El gran amor de este cielo Arriba el día inaugura Cuando despierta el lucero El viento se hace más fuerte Arriba de las montañas Y las estrellas candentes Hacen la noche más clara Arriba, arriba yo quiero ver Todo mi pueblo cantando Toda mi gente bailando Alguien los quiero ver Arriba, arriba para vivir Con la bendita y la vida Hacen sentar más heridas Para poder ser feliz Arriba cuando te caes Suele decirte un amigo Y tu copa levantaste Cuando brindaste conmigo Arriba cantan las aves Y vi flamear en las banderas Arriba no hay quien te pare Porque no existen romperas Arriba, arriba yo quiero ver Todo mi pueblo cantando Toda mi gente bailando Alguien los quiero ver Arriba, arriba para vivir La bendita y la vida Hacen sentar las heridas Para poder ser feliz Arriba, arriba para vivir 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 Y sigue buscando un destino Y para arriba miramos Para pedir y dar gracias Y para arriba nos vamos Sin sobra fe y esperanza Arriba, arriba yo quiero ver Todo mi pueblo cantando Toda mi gente bailando Alegría yo quiero ver Arriba yo no puedo vivir La alegría es la vida Sin cerrar las heridas Para poder ser feliz Así como yo te quiero Porque ese no solo soy Porque a ti te refiero Porque es mi corazón Porque a ti te prefiero Porque yo no solo soy Y a escondida nos vemos Yo entiendo de la razón Porque en amores como esto El discreto es mi corazón Y para hacerte sincero Que nadie sepa el mejor Porque mujer no pretendo Ser único en tu amor Quiero tus besos, tu corazón Aunque otro dueño tenga tu amor Quiero tus besos, tu corazón Aunque otro dueño tenga tu amor Y llegando hasta el carnaval Quebradeño, mi Cholita Llegando hasta el carnaval Quebradeño, mi Cholita Y esta vez la quebrada Ojalá